¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo un This or That edición productos. Básicamente comparación entre dos productos, dos tipos de productos, dos versiones de un producto y cuál yo prefiero, por qué y si se las recomiendo y bueno, distintos tips. Voy a empezar por lo que más me preguntan que es si conviene la crema Dab de vainilla o la Nivea. No esta, sino la de vainilla. Muestro esta porque no tengo la otra. A mí no me gusta para nada la Nivea de vainilla. No me gusta la textura, no tiene olor a vainilla nunca. O sea, ni siquiera la tengo porque una vez la probé y no me gustó. No la tengo, o sea, no la recomiendo. Nunca la recomendé en ningún video. Yo siempre recomiendo la Dab porque es mi favorita. A mí no me gusta la otra. Me parece que es cara, no me gusta el aroma, no gusta nada. No es que no me guste la marca Nivea. De hecho, tengo esta que me parece súper buena, pero por alguna razón la de vainilla no me gusta. Me parece que la Dab es mucho mejor, viene más producto, huele más, dura más. Lo siguiente que también me preguntan mucho es si usar aceites o geles o cremas, mantecas corporales. La respuesta es que depende de su tipo de piel y lo que ustedes quieran. A mí me gustan las mantecas corporales más para invierno, como que humectan más la piel, que capaz se seca más rápido. Entonces, si tengo que usar hidratación o humectación, la humecto. Ven que la textura es más espesa. En verano, una opción homóloga a la manteca corporal son los aceites o los geles. Como que tienen una textura más ligera y se absorben más rápido. Como les digo, para mí depende mucho de lo que ustedes quieran. A veces estos traen más y rinden más, pero tardan más en absorberse. A mí personalmente, o sea, yo lo divido en ese orden. O sea, manteca corporal es más en invierno y aceites y geles más en verano. Otra cosa que me han preguntado es si prefiero leche de limpieza o agua micelar. Yo hasta hace un tiempo usaba solamente leche de limpieza, no tenía agua micelar. Me la compré por recomendación de mi Cosmiatra, porque yo tengo piel grasa y como las leches, capaz pueden ser medio pesadas. Y la verdad es que esa es básicamente la diferencia. Esta la uso a veces si me pongo base o algo, como más espesa para emulsionar. Pero si no, como en general me maquillo solo un poco de corrector y rímel, solo uso agua micelar y después mi limpiador con el activo que uso. Entonces, o sea, cumplen. Estas dos son desmaquillantes, cumplen la misma función. Pero si tienen piel más seca, les recomiendo esta, que además es una opción mucho más barata. Y si tienen piel más grasa o mixta, capaz esta. Luego me han preguntado bastante si conviene usar shampoo matizador o mascarilla matizadora. A mi parecer conviene más la mascarilla, porque es hidratante, no tiene esta cosa como de que te seca el pelo y que lo pone medio feo, como los shampoos, por más que cumplan la misma función de matizar. Yo siento que esto me da más confianza para dejármelo puesto capaz 20 minutos y no así un shampoo que, bueno, me seca todo el pelo. Porque los matizadores son productos que, primero, no se usan diariamente y cuando se los aplica hay que dejarlos un poco más de tiempo, no como un shampoo normal. Entonces, siento que si bien este trae más, esta rime más y es mejor para nuestro pelo. Otras preguntas que han surgido bastante en mi cuenta de TikTok principalmente son si recomiendo más las mascarillas pre-shampoo o las mascarillas normales que se usan dentro de la ducha. No recuerdo si esto los he mostrado alguna vez acá en mi canal de YouTube, pero yo tengo estas dos que son de la marca Viter, las compré por Pharma Online y son aceites mascarillas pre-shampoo. O sea, uno se lo pone y luego cuando se lava el pelo, como que el shampoo penetra menos en las puntas y ayuda a humectar mucho. Son muy buenas, pero yo igual prefiero las mascarillas. Los motivos son varios. El primero, bueno, es el tema de cantidad. Estas son muy económicas de cualquier forma, pero siento que es más engorroso capaz el proceso de baño si uno se aplica esto, como que a mí a veces me ha quedado el pelo grasoso. O sea, es más difícil como de perfeccionar la técnica para aplicarla. Parece que en términos generales son mejores las mascarillas. Y por último, para comparar cremas de peinar, yo estas son de mis dos favoritas. Creo que siento bastante que esta está totalmente vacía porque es la que más uso. Estro estas dos, pero para hacer una comparación, no por comparar estas dos específicamente, sino que siento que la gente suele comprar cremas de peinar porque o están de moda o están de oferta. Y depende mucho del tipo de pelo que ustedes quieran y el resultado que busquen. Por ejemplo, yo uso esta porque es anti-freeze y funciona muy bien. Esta me encanta, pero para mi pelo no va tan bien porque mi pelo no está realmente deshidratado, que es para lo que sirve esta. Entonces, por más que me gusta, la función de esta es más apropiada para mí. Entonces, el tip que les doy es que se fijen mucho en eso cuando vayan a comprar una crema de peinar. No simplemente que diga, no sé, para pelo largo, sino la función específica que cumple. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, no se olviden de darle like y suscribirse al canal.